Digamos, en la vida uno tiene que estar preparado para perder y para ganar. Ustedes han dicho aquí todo el tiempo que de aquí sale el presidente, pero también puede pasar que no salga el presidente. Y esa es una realidad. Si a la segunda vuelta pasaran Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, o Gustavo Petro y cualquiera de la experiencia, o Rodolfo Hernández y uno de la experiencia, en fin, si pasaran dos personas distintas, incluido Gustavo Petro, ¿ustedes qué camino tomarían como coalición? ¿Apoyarían a Petro o no apoyarían a Petro? Y quiero una respuesta rápida, por favor, Cristo. ¿Petro, apoyarían a Petro en la segunda vuelta si ustedes no están, sí o no? No apoyaríamos a Petro porque vamos a estar en la segunda vuelta. Pero no me diga eso porque es importante esta pregunta. ¿Apoyarían a Petro o no apoyarían a Petro, Juan? Vamos a estar en la segunda vuelta, Vicky. No vamos a estar en ese dilema. Entonces usted me hace pensar que deja abierta la posibilidad de que sí, porque así son los políticos son muy hábiles. Pues es que tenemos que tomar una decisión como coalición. Pero Vicky... Pero uno piensa que ustedes ya tienen tomada la decisión de que con Petro nada. No, 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 no puede. Es que Juan Manuel dijo algo importante al comienzo, Vicky. Y qué buena la pregunta. Pero me estás dando la pregunta. No, es que esta coalición no nació para atajar a Petro ni tampoco para sacar al uribismo del poder. Pero la pregunta es muy concreta. Nació para construir... Usted me hace pensar que usted tiene en su cabeza que esa posibilidad está abierta y que luego hablan y tal. ¿Qué dice Robledo? ¿Apoya a Petro sí o no en segunda vuelta? Si usted no está. Recordemos que en la elección pasada yo fui uno de los que voté en blanco. ¿Todos aquí votamos en blanco? ¿Y repite? ¿Todos aquí votamos en blanco? No hago conjeturas sobre una cosa que no va a suceder porque uno de nosotros va a estar en la segunda vuelta. Pero usted es muy distante de Petro. Me hace pensar que usted nunca votaría por Petro. Ya he contado cuál es mi historia, pero lo que veo en junio del 2021 es que uno de nosotros estará disputando la presidencia de la República. Bueno, a ver, ¿usted diría por Petro en la segunda vuelta? La coalición no ha discutido ese tema, eso es importante decirlo porque no perdemos tiempo en especulaciones. Estamos dedicados a ganar la presidencia. Pero yo algún día me prometí a mí mismo que no iba a ser lo de un expresidente de siguiente pregunta o si le preguntaban por una cosa a contestar otra. Entonces se la voy a contestar aclarando que hablo en nombre propio. Si en la segunda vuelta Petro están enfrentando al uribismo, que ha sido un mal para Colombia, o aún camuflado el uribismo, que es lo que ahora están haciendo con la otra coalición de las experiencias. ¿Quién es camuflado el uribismo? ¿Rodo Fernández? Carlos Amaya, a ojo cerrado vota por Gustavo Petro. Pero espérate un momento, si es contra Rodolfo Hernández, claro que yo evitaría a toda costa que la rabia sea la que mueva un cambio para Colombia y votaría por Rodolfo Hernández. Pero estoy seguro que vamos a ganar nosotros. A ver, Sergio Fajardo. Vicky, yo nunca me hago esa pregunta. El día que yo me acueste y piense por quién voto en la segunda vuelta, al día siguiente no me levanto a hacer campaña. Nunca lo he hecho. Pero vamos a hablar de cosas. Yo voté en blanco. Yo llevo tres años y medio seguidos de insultos asociados con la figura de Gustavo Petro. Y me han dicho todos los adjetivos posibles. Uno que me dijo Juan Manuel aquí, que es tibio. ¿Y qué importa? No, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Sí, fresco. Pero lo que quiero decir es, yo he cargado porque soy convencido de lo que significan la palabra, los principios y la actitud ante lo que yo señalé en ese momento. Y es ni Petro ni Duque le servían a Colombia. Y voté en blanco a conciencia. Y no me da pena ni me da vergüenza. A pesar de toda esa cantidad de insultos. Yo creo que hay muy pocas personas en la vida política de este país que han recibido tantas agresiones. Tantos insultos de todo tipo. Y aquí estoy con toda la tranquilidad, con el espíritu tranquilo, con la convicción de que el país se puede cambiar. Y que no tenemos que estar atrapados, girando alrededor de la figura de ninguna persona. Nosotros vamos a caminar, vamos a cambiar. Y tengan la certeza de que en la segunda vuelta vamos a estar, uno de nosotros, espero ser yo la persona que está allá en esa segunda vuelta. Y si no, con quien esté para que trabajemos juntos, hacemos un gobierno de coalición y rompemos con esa enfermedad de este país de estar entre el miedo y la rabia permanentemente. Ese es mi camino, con toda la tranquilidad, con todo el gusto. Y esa pregunta, vuelvo y termino donde arranqué. El día que yo me acuente y piense, ¿por quién votaría en la segunda vuelta? Al otro día me quedo acostado y no hago más campaña. Vamos a ganar en nosotros, tranquilo. Pero cuando usted pone 2018, me hace pensar que el voto, es que el voto en blanco no es un pecado. El voto en blanco existe y es un derecho que tienen los ciudadanos. Claro que sí. O sea que usted de pronto, pues ese está ahí. Están las opciones. Listo. No va a pasar. Sin ballenas, pero... Y con ballenas que las... Es que sabe una cosa, ¿usted para qué se arrepintió de eso de las ballenas? No es que yo no me he arrepentido, yo lo que he hecho es explicar. Sí. Y entender... Estuvo bien, usted tenía derecho a irse a ver sus ballenas. No, gracias Vicky, seguro que sí. Lo que ustedes aprovechemos, ya que estamos hablando de ballenas, pues tomémonos un pedacito para la parte de la naturaleza aquí en esta intervención. Señor. Y es la siguiente. Yo, después de que terminó la campaña, voté en blanco. Lo escribí de mi puño y letra. Con esta letra lo escribí y dije, ¿por qué? Y lo ratifico. ¿Sí? Y no me dio pena. Y no me he asustado ni un solo segundo por haber votado en blanco. Y después dije que de ese cansancio tan tremendo, porque fíjese ustedes, aquí están muy jóvenes este grupo, pero yo ya llevo dos campañas presidenciales. Una como candidato a la vicepresidencia que me caí en la bicicleta, me quebré la cadera, bueno, toda esa cantidad de cosas. Pero después de que uno termine una campaña, queda muy agotado, por lo menos yo, quedé muy agotado. Y me fui a descansar y era un sitio que además yo les recomiendo a toda Colombia que vayan. En Anuquí, en el Chocó, un sitio espectacular, cerca de Bahía Solano, no se lo pierdan si pueden ir. Y me fui porque estaba muy cansado, muy cansado. Y escribí, porque además todo lo que uno hace, se ve. Dije, voy a ver ballenas, que es un sueño que yo llevo toda la vida. Y después de eso entonces me han dicho que me fui a ver ballenas. La reflexión que hice. Y esto sí uno puede aprender, porque yo me he equivocado en la vida y puedo entender cosas que en un momento no entendía. Y me pasa a menudo en la vida y trato de aprender de eso. La reflexión que hice fue, yo pensé en mí, mi cansancio y era legítimo. Yo tenía derecho a descansar. Pero ese símbolo se convirtió para algunas personas pensar que yo les estaba dando la espalda, que yo dejaba atrás las cosas y no me importaban. No era mi objetivo, no era lo que yo sentía. Pero si lo sintió mucha gente así, dije, pudo haber sido una equivocación en ese sentido entenderlo. Entonces, yo puedo hacer esa reflexión y no pasa nada. Yo no le di la espalda al país, no le di la espalda a ninguno de ustedes. Algunas personas lo sintieron, lo entendí más adelante. Y dije, ahora que lo entiendo desde esa perspectiva, tal vez podría haber hecho algo diferente. Eso es todo, no pasa nada. Uno puede cambiar, uno puede entender, puede reflexionar. Y por eso es que hoy voy con el espíritu tranquilo para cambiar este país. Juan Manuel, terminamos en esto, pero íbamos en segunda vuelta, Petro o no. Bueno, Vicky, yo voté en blanco en el 2018 en la segunda vuelta y lo volvería a hacer sin ningún temor. No, porque creo que la solución que necesita Colombia es un proyecto de país, no es un proyecto personalista, enfocado en el ego de un líder mesiánico que nos va a iluminar y a conducir hacia la tierra prometida. A Colombia no se cambia milagrosamente. Y yo he dicho, a Colombia no la cambia Fajardo, ni Gaviria, ni Amaya, ni Robledo, ni Cristo, ni siquiera yo. La cambiamos todos, si logramos unirnos por ese cambio. Y ese cambio empieza por ustedes que nos están viendo en este momento en sus pantallas. Si todos trabajamos y nos esforzamos por ese cambio posible, sin decirle a la gente lo que quiere oír, sino lo que necesita saber, ese cambio lo sacamos adelante. ¿Qué dice Alejandro? Vicky, yo diría dos cosas. Yo también voté en blanco. Era ministro de Salud en su momento. Yo creo que nosotros cuando hicimos un acuerdo con esta coalición dijimos lo siguiente, vamos a apoyar el proyecto político de todos y vamos a tratar de gobernar juntos. Yo creo que para poder responder esa pregunta nosotros deberíamos actuar como coalición, deberíamos tener esa conversación y no tiene mucho sentido. Yo sentiría que estaríamos faltando de alguna manera a lo que queremos representar como grupo. Ese es el primer punto. El segundo, hemos dicho a lo largo de este debate que esta campaña apenas comienza. Ya vemos lo que está pasando con el pacto histórico. Están recibiendo todo tipo de adhesiones que no tienen que ver absolutamente nada con lo que representamos nosotros. Por ejemplo, con la defensa irrestricta de los derechos de los ciudadanos. No conocemos el programa de fondo. Hay algunas ideas económicas que parecen absolutamente absurdas. Sin tener una idea clara de qué es lo que viene, cuáles van a ser los programas y las adhesiones, no tiene sentido tomar una decisión para la segunda vuelta.